Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos por hacer el sorteo de la FIFA que habíamos armado para recaudar fondos para el Luna Motorsport, para el R18. Realmente estamos sorprendidos y muy contentos, casi 300 números vendidos. Así que de cara a la próxima carrera de Guardia Mitre, realmente nos da un empujón importante. Más cómo están las cosas hoy en día, así que muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado. Así que estamos buenos, tratamos con el jefe del equipo. Buenas noches a todos y gracias por colaborar. Bueno, acá tenemos los numeritos, como pueden ver. Vamos a mezclar bastante, si ya la gente se está conectando pueden compartir el video. Así hacemos las cosas lo más transparente posible. Realmente mucha gente ha participado, como pueden ver. También el premio es importante. Hicimos unos números a un costo muy bajo, 300 pesos. Y bueno, el equipo de parrilla que estamos sorteando son más de 20.000 pesos en premio. Así que aparte de acompañar y apoyar a un equipo de competición, también se van a llevar un buen premio. Bueno Carlos, me toca a mí. Suerte para todos. José. 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 Bueno José. Ponete en contacto con nosotros. Ahora te vamos a llamar por teléfono. Si no nos estás mirando Te vamos a dar la noticia De que te has ganado el equipo completo de París Gracias a todos Nos vemos en el próximo sorteo Hasta luego